¡Suscríbete al canal! Las personas insultó, criticó a mi persona y dijeron hipótesis sin sentido. Que gordo, que kirchnerista, que el chicle, que el pelo, que esto, que lo otro. Pero lo que me causó tanta gracia fue que las personas que me insultaron eran demasiado idiotas para opinar del video y su contenido en sí y no sobre mi persona. Una persona solamente criticó mi video de manera correcta, la cual yo acepté su crítica. Pero bueno, muy pocas personas escucharon lo que tenía para decir. La mayoría prefirió criticar como era físicamente, manera de hablar, de vestir, como estaba, etc. Y aun si hubiese hablado de manera correcta, tranquilamente se podía entender lo que estaba diciendo en el video. No sé si fueron religiosos los que criticaron y me insultaron, pero me causó mucha gracia, de verdad. Hay cosas mucho más graves que podrían afectarme. Problemas de salud mío, de mi familia o cosas así. Pero bueno, los insultos hace muchísimo tiempo que no me afectan. Son palabras vacías del idiota que no sabe qué decir. O sea, cuando alguien no sepa criticarte correctamente, va a recurrir al insulto y te va a tratar de denigrar físicamente. Es sabido eso. Pero bueno, fue un video de respuesta para drogas, no para ustedes. Youtube es público. Pero en mi canal yo decido las cosas. Yo elijo qué poner, elijo qué comentario dejar, etc. Por ahora nadie de Youtube me dijo, tenés que subir este, tenés que hacer lo otro. O sea, yo soy libre de subir lo que yo quiero mientras cumpla con las normas. No de Youtube. Dejé los comentarios porque... Quería dejarlos para que no me acusen de cobarde, ni de esto, ni lo otro. Y muchas otras tonterías más. Además quería saber qué estupidez iban a decir porque nadie criticó correctamente mi video. Gracias a las 39 personas que me apoyaron y escucharon claramente el video. Pero bueno, para el resto, qué sé yo, caminen por la sombra. Me acusaron de kirchnerista. Cosa que no soy lo más mínimo. Creer en un político es ser muy estúpido. Ser muy estúpido. Por eso yo no creo en ningún político. Por el momento no llegó ese político que a mí me demuestre la confianza necesaria para poder confiar y jugarme por ese político. O sea, por una idea que diga un político, tenga un político. Pero bueno, muchos me decían que no tenía una opinión propia sobre lo que hablé. Así que en este video les voy a decir mi opinión sobre el Papa Francisco I. Bueno, nuevo Papa, revolución en el mundo y por sobre todo las cosas en Argentina, mi país natal. Debo decir que de un día para el otro, gente que ni sabía de qué religión era y que hasta consideraba ateos por las cosas que decían, por Facebook o por lo que sea. Todos gritando Papa Argentino de acá, Papa Argentino de por allá y bueno, el egocentrismo de los argentinos fue increíble, increíble. Al menos en las personas que, bueno, son falsas. A mí la verdad me dio lo mismo, sinceramente. No es por faltarle el respeto a la gente que creen en el catolicismo, sino que, bueno, a mí la verdad no me interesaba, me da lo mismo. Creo que en Argentina no va a cambiar nada que haya un Papa Argentino. Todos los días, esté el presidente que esté, esté el Papa que esté, todos los días tenemos que salir a trabajar, a ganarnos el pan de cada día. Viajamos para el culo, que nos roban, que nos matan, o sea, siempre fue así, al menos estos últimos 20 años. Así que a mí me da lo mismo, sinceramente. Pero bueno, creo que cuando alguien está seguro de sus creencias, sus convicciones, tiene que defenderlas hasta las últimas consecuencias. Y bueno, esta gente que salió a cantar por todos lados, no lo hizo nunca. Por el momento, Bergoglio parece ser un buen Papa, o sea, un digno representante de la Iglesia Católica. Saludó a la gente, besó enfermos y mucho más circo que es lo que creo yo, y realmente parece un buen tipo. Ojo, pero a mí no me compró para nada. Lo vi caminando con ese palo todo de oro, y la imagen del Papa cariñoso que venía viendo por todo el canal de Argentina, se me fue a la mierda, o sea, voy a creer en un Papa cuando vendan todo el oro que hay en el Vaticano, que regalen sus tierras y hagan casas para los desamparados, o usen todo el oro que tienen, o prediquen verdaderamente lo que dice la Biblia, que es todo amor, que todos somos iguales a los ojos de Dios. Realmente para esa gente no somos iguales para nada. Creo que fue todo circo lo que hizo. Fue todo circo. A muchos youtubers que yo admiro y sigo los compró, y cuando profesan el ateísmo a muerte salieron a defender al Papa Francisco I. O, como le digo yo cariñosamente, el verbo. Pero bueno, por más Papa que sea, por más buen Papa que sea, no hay que olvidarse de las cosas que hizo la Iglesia. O sea, secuestraron judíos para convertirlos en católicos, mataron, saquearon, mataron pueblos originarios, pedofilia, negocios sucios, y no me vengan a decir, ay no, porque vos te estás diciendo eso de interno, o sea, está comprobado que tuvieron negocios con la mafia, y también, bueno, que apoyaron dictadores, etcétera, aparte de la terrible xenofobia y discriminación que hay hacia la mujer en la Iglesia Católica. Por favor no se olviden de que este Papa discrimina a los gays y dijo que la mujer no sirve para nada, entre otras cosas que hizo la Iglesia todos estos años y estos siglos y estos milenios y lo que mierda sea. O sea, hasta el día de hoy son ricos y el pueblo mientras se muere de hambre aún los alaba, o sea, se ponen en cuatro patas para que la verga papal los penetre en vano poder. A mí no me compra que haya saludado a un enfermo que haya dicho palabras amistosas. Los sigo viendo como el representante de la organización más mafiosa y corrupta de la humanidad. Por más que digan lo que digan, piensen un poco y agarren su mente. Está bien creer en algo o llevar una religión, pero o sea, si yo soy de una religión que veo que yo me estoy cagando de hambre y nadie me viene a ayudar de esa religión, o sea, compruébenlo ustedes mismos. Dicen cosas como que el condón es lo que trae sida y que prohíben el uso del condón en África. Eso es totalmente estúpido. Es totalmente estúpido. La gente que ahora le chupa los huevos al Papa se olvida lo discriminativo que es y suele ser la Iglesia Católica en sí. Discriminan a las mujeres, por favor, déjense de joder, señores. Todos salimos de una mujer, hay que tenerles un poco más de respeto. Ellos son los primeros en quedarse en lo que la Biblia dice, sinceramente. No puedo creer el grado de estupidez de este mundo. Pero bueno, muchos me dijeron, ah, y sacaste eso de internet, investigá más, bla, 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 etc. Me hizo acordar a una situación bastante común que suele pasar. Si a alguna chica linda nos dice que le gustamos, enseguida le vamos a dar bola porque está buena, nos gusta, etc. Pero si viene una gorda fea o una persona fea nos dice eso, lo rechazamos, o sea, no le vamos a dar bola. Esto es parecido. Si viene alguien famoso, o en este caso un gran y reconocido youtuber, y dice lo que digo yo, o parecido, y dice que sacó eso de internet y está comprobado, señores. Está comprobado porque yo lo vi, nadie dice nada. Lo digo yo que soy un youtuber normal, todos me atacan, o sea. Ahora me entienden por qué no contesté todos los mensajes. Son gente estúpida creyendo su superior a los demás, que creen que por usar palabras inteligentes en un comentario en YouTube y que le den un like a su comentario, se creen la gran cosa. Pero bueno, gente, sinceramente, yo estoy por sobre todas esas cosas. A mí no me interesa, no me ofende ni me interesa. Fíjense el grado de estupidez que tuvo esta gente que me criticó, que me insultó, que alguien me dice que me corte el pelo. O sea, yo estoy hablando del papa y alguien me dice que me corte el pelo. Y después esa persona a mí me quiere tratar de criticar algo. O sea, no podés criticar eso porque es totalmente estúpido y te dejas muy mal parado vos mismo, o sea, para el que me criticó. Y bueno, yo le digo, me corta el mismo peluquero que vos porque es lo que primero me salió. O sea, un comentario tan estúpido, tan estúpido, merece una respuesta estúpida. Y después alguien me dice, hey, si sos tan maduro, ¿por qué contestas así? O algo parecido. Pero bueno, yo le dije a las idioteses, se les contesta con más idioteses. O sea, me entienden ahora. A veces está bueno que te tomen por tonto, pero bueno. Discutir sobre religión es muy estúpido. Es lo mismo que discutir por política. Alguien que defiende lo indefendible nunca va a entrar en razón. Es gastar tiempo y saliva al pedo. Pero bueno, por eso jamás contesté los mensajes en este video. Creo que contesté dos o tres. Después me cansé y bueno. Solamente hice ese video para que le llegue a la persona que yo quería que le llegue. Y bueno, le llegó. Así que lo demás. Que se vayan a chupar limón. Pero bueno, esa fue mi opinión. Es mi opinión. Sobre el Papa. Sobre la gente que criticó. Bah, criticó, ¿no? Porque dieron un ejemplo muy pobre de la clase de personas que son. Así que a mí, la verdad. Me subió el ego. Porque creo que no estoy tan mal. Creo que no soy tan estúpido. Y bueno. Gracias a esas personas. Porque me demostraron que hay gente más estúpida que yo. Así que, gracias. Pero bueno. Por eso chicos, cuidado con gente estúpida, sí. En su camino se van a encontrar muchísimos, muchísimos. Y bueno. Ignórenlos. Y sigan para adelante. No importa lo que digan. O sea, mientras ustedes estén seguros de lo que son. Lo que digan los demás no importa una mierda. Es así. Por eso, no me importa una mierda en los comentarios que me hicieron esas personas. Para la única persona, una o dos personas que criticaron bien el video. Bueno, listo. Tomen en cuenta sus críticas. Perfecto. Las respeto. Pero bueno. Nada más. Así que bueno. Este fue un video de causas y consecuencias. Sobre la video respuesta para Dross. Y nos vemos en el próximo video. Denle like si les gustó. Comenten. Y bueno. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina